Así inició la celebración de la tradicional gritería chiquita en León. Es una actividad religiosa que muchos nicaragüenses celebran cada 14 de agosto con igual de bozo y alegría que la purísima del 7 de diciembre. Los celigreses salen a las calles a visitar los altares y recibir la gorra. Durante las festividades se tiran cohetes, bailan las gigantonas y el toro encuetado recorre los alrededores del parque y plaza central mientras los fieles y turistas disfrutan del espectáculo pirotécnico. Con esta tradición, los católicos dan las gracias a la Virgen Asunción de María por el milagro que concedió a los leoneses cuando cesó la erupción del volcán Cerro Negro en 1947.